El premio para la mejor postura para dormir es para... ¿Es en serio? Esto es tan blanco. ¿Quién hizo esto? Aquí tu fisioterapeuta y osteópata en progreso que te va a decir cuál es la mejor postura para dormir y para eso esta camilla. Pon mucha atención, la mejor postura para dormir es aquella postura que es la menos peor para ti. Sígueme para más consejos. Lo sé, lo sé, es muy irónico, pero para eso te lo tengo que explicar y como vamos a hablar sobre dormir necesito ropa para dormir. Bien, ahora analicemos posturas. Iniciemos con la peor de todas, la menos recomendada que es dormir boca abajo. Obviamente una persona no puede literalmente dormir boca abajo porque si no, oye, pues te ahogas. Por eso necesitas girar la cabeza hacia un lado para no ahogarte y te cansas y giras el cuello para otro lado, te cansan. Moves el brazo, te cansas, te empiezas a acomodar y como toda esta postura es muy cansada, pues empiezas a girar toda la noche y no duermes, digamos, lo mejor. Además que para dormir bien necesitas respirar bien. En esta postura no respiras bien porque tus pulmones no se inflan lo suficiente porque tienes presión con la cama. Quieres respirar pero hace presión la cama sobre tu pecho y no te permite hacer una muy buena respiración y por ende no te permite un buen dormir. La segunda postura a analizar es dormir de lado. El cuerpo no puede estar mucho tiempo recargando todo su peso sobre un hombro y sobre una cadera. Por eso es que con una hora, dos horas o media hora te volteas para el otro lado y ahí estás dando vueltas de un lado para otro y te empiezas a despertar y no duermes tan a gusto. Además que te empiezas a cansar de estar todo el tiempo estirado y ¿qué haces? Entonces avientas la pierna para abajo y ahí estás dos, tres horas con esta musculatura estirándose por mucho tiempo. Y luego ¿qué pasa? Te despiertas con un dolorcito de espalda y ¿qué es? No sé. Pero obviamente si sabes, dormiste mal. Y ahora la más recomendada, aunque perfecta no es, que es dormir boca arriba. Se recomienda mucho porque la respiración se está dando muy libre, muy bien. Además que las vísceras, los órganos están descansando, pues mejor que en las demás posturas. Empiezas a sentir como que la sangre no corre tan fluido por toda esta parte posterior. Me refiero a esto, donde estás recargando todo y te empiezas a mover mucho. Pero la verdad es que vale la pena, esta es la mejor postura de todas. Hay algo bien importante. No le tomes mucha importancia a la postura para dormir si quieres dormir mejor. Claro que es importante, a lo mejor es una de las causas de las que te ocasiona que no duermas bien. Aquí el problema puede ser otra cosita más que te lo cuento en este video. Aquí te digo muchas de las cosas que puedes estar haciendo mal y que pueden estar ocasionando que tu sueño no sea tan reparador. Si te gustó este video dale like, suscríbete, es tiempo, hazlo ahora. ¿Ya? ¿Ya? Ok, ahora creo que se acabó el video. No sé cuál es el video que voy a subir la próxima semana. Si tienes alguna idea me lo puedes escribir en los comentarios. Fabian súbeme algo sobre esto. Y bueno, yo soy Fabian. See you now.